Bueno, Flavio, ¿cómo viste el partido teniendo en cuenta que venían de un desgaste importante en la última semana? Buenos días. No, bien. Bien. El equipo respondió bien en todas las líneas. Tratamos de ser lo más compacto posible. Creo que tuvimos la posesión en el primer tiempo de la pelota, pero no llegábamos a lastimar. Llegábamos hasta tres cuartos y no podíamos filtrar un pase para poder lastimar. Y después, en el segundo tiempo, creo que el desgaste a ellos les jugó del viaje y todo. Y bueno, al tener la posesión de la pelota es mucho más simple para jugar. Pero viene el grupo, respondió bien. Hemos llegado a hacer al mediodía. Y la verdad, respondió bien. Los chicos cada vez van creciendo paso a paso. Lo hablamos con el chino en el partido anterior. Y quizás el hecho de que no lo pudieron abrir antes hizo que se les complique. ¿Cuánto influyó el gol a pocos minutos de terminar el primer tiempo para que en el segundo tiempo las cosas se facilitaran? Sí, fue mucho más importante. Mucho importante. Te vas con un 1 a 0. Sabemos que ellos tienen que salir a buscar y eso le iba a jugar en contra porque iban a aparecer los espacios para los jugadores veloces que nosotros tenemos arriba. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? La unión. Estamos agarrando una gran unión de grupo y van entendiendo la forma que uno quiere jugar. Ellos vienen de infantiles. Hay un cambio muy grande a juveniles. Pero lo están agarrando. Esta salida a Paraguay que hemos hecho al grupo lo enriqueció. Más de lo que era. Es un gran grupo. Gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.